Música Mucha actividad con el Festival de Playa Edición Bicentenario Dieron a conocer varios encuentros que se realizarán este fin de semana en Nuevo Vallarta A continuación, las imágenes Dentro del marco de los festejos del Bicentenario Hemos tenido la oportunidad de organizar este encuentro internacional Con atletas tan destacados en las disciplinas de voleibol y fútbol de playa A partir de este viernes Bueno, vamos a tener a las parejas top 10 a nivel mundial Si no, que me corrijan, aquí están nuestras amigas de la Federación de Varios de Playa Todos estos eventos se van a estar llevando a cabo cerca de lo que es una playa Jiva Está básicamente a unos 200 metros del Hotel Gran Velas Va a haber accesos que el gobierno del estado y el municipio les van a estar proporcionando Para que la gente pueda accesar La entrada es gratuita Por lo que buscamos que las familias, amigos ¿No? Se puedan encontrar en este magnífico estado que se está construyendo con el apoyo De todo el equipo de gobierno del estado que ha estado participando Que puedan venir, que puedan participar, que puedan divertirse Pero sobre todo, que puedan demostrar a la gente de la zona Que en esta zona se libera Se sienten, se gritan Y son pasionales ¿Por qué? Porque al final los ojos del mundo van a estar en la regata contra México Así como en el Festival de Playa No quiero despedirme Por mucho gusto Y tanto su equipo de trabajo Como toda la gente que está detrás de la regata de Copa México Creo yo en este evento En el éxito de este evento Por eso mi mayor agradecimiento a Néstor Muchas gracias Y al final, bueno, pues agradecer Desde luego el presidente municipal Contador, muchas gracias Porque gracias a usted tenemos un escenario magnífico Que nos ofrece para todos los deportistas Y bueno, también agradecerle los apoyos y los trabajos Que el municipio está haciendo para el estacionamiento Para que la gente pueda tener un lugar de calidad Entonces me despido Medios de comunicación Muchas gracias por acompañarnos Cuando escuché la posibilidad De que pudiéramos tener un evento de playa De veras, sinceramente me entusiasmó la idea Yo soy velerista Soy presidente de la Asunción Mexicana de Vela Oceánica Soy presidente del Circuito Mexicano de Regatas Oceánicas Soy vicepresidente de la Federación Mexicana de Vela Y actualmente presidente de la Copa México Pero esto no quiero presumirles Lo que quiero decirles es Estoy muy metido en el deporte de la vela No haciendo deporte de los deportes de playa Entonces mi corazón y mi entusiasmo estaba hacia la vela Sin embargo, en las reuniones que tuvimos Cuando iniciábamos este Este Comité organizador En la estructura del evento Se presentó la posibilidad De que tuviéramos Estos deportes de playa Dentro del marco De la Copa México Dentro del marco De este torneo Del bicentenario La importancia De tener este evento De playa Dentro de la Copa México Es primordial El deporte de vela No es un deporte fácil Para observarse Desde la comodidad de la playa Desde una tribuna Es un deporte Que se realiza Mar adentro Lejos Normalmente de las costas De las olas Porque allí es donde se encuentra el viento Son las condiciones climatológicas Las que obligan a establecer Ciertos lugares De recorridos Ciertos lugares Para establecer las pistas Ante esta preocupación Yo decía Vamos a estar en un gran evento En la Riviera de Nayarit Vamos a crear un evento A nivel mundial A nivel internacional Y que va a pasar con la comunidad En donde ve la comunidad Ese evento Como puede observar ese evento Porque si la comunidad No logra tener embarcaciones Que nos puedan llevar A ver los eventos Y que además No son fáciles de entender Porque hay una serie de reglas Una serie de handicaps De ratings Para saber Quien va realmente ganando Y el que va en primer lugar Aparentemente no va ganando Puede ser el que va en último lugar Porque hay unas compensaciones De tiempos De tiempos corregidos Que se tiene que otorgar Entonces es un deporte Que no solamente Hay que irlo a observar Sino hay que entenderlo Requiere de una explicación De lo que está pasando En el entorno En el desarrollo del evento Mi preocupación era Buscar Que este evento No pasara Simplemente desapercibido Que la comunidad Que la gente De la cual hemos obtenido Un excelente apoyo Una excelente participación Y me llena de orgullo Decirlo porque Vi como Pintaban sus casas Con la ayuda Del gobierno municipal Vi como Lunteaban sus banquetas Vi como Sembraban flores Arreglaban los interiores De sus inmuebles De sus restaurantes De sus tiendas Todo con el Afán De recibir al visitante Con los brazos abiertos Demostrarle Que dieran bienvenidos Pero sobre todo Que entienden El beneficio De un esfuerzo Que esto representa Para su comunidad Entonces no se vale Que nosotros Tengamos un evento Sin hacer partícipes De este evento A la comunidad Este evento De playa Es exactamente Lo que necesita Y es el ingrediente Indicado Para cerrar Con broche de oro Un evento De esta magnitud De este nivel Y incorporamos también Un deporte adicional De la vela Un deporte nuevo Dentro de la vela Que se llama el kitesurf Que son estos parapentes Que son impulsados Por el viento En donde a través De unas cuerdas Los participantes Van a bordo De unas pequeñas tablas Y se van destizando Este es un deporte extremo Es el deporte De mayor crecimiento En el mundo Y que Hoy por hoy Tenemos inscritos A 150 competidores Y un dato importante Adicional Es el campeón mundial En este momento De este deporte Es un mexicano Este es un deporte Que se practica A la orilla En la ola En donde rompe la ola Brincan Y está Dividido en dos categorías En dos modalidades Una que es la acrobacia Y otra la pista La acrobacia Es la que realizan En la ola Cuando rompe la ola Que es el momento Que brinca Y es el El Cate surfista Que hace El salto más largo El que se mantiene Mayor tiempo En el aire El que da la pirueta Más sofisticada Más complicada Y eso es lo que viene La acrobacia Y los puestos Hacia el área De acrobacia Y luego la de pista Es un recorrido Establecido Para De velocidad Pero esto Que es lo que hace Este deporte Permite también Que desde la comunidad De la playa Pueda La comunidad Observar Este deporte Y ver lo que está pasando Y que se tengan Micrófonos Y que se tengan Anunciadores Dando resultados Explicando Qué es lo que está pasando Con todo esto Qué es lo que pretendemos Que la comunidad Sea partícipe De este evento Esto Desde el momento Que cayó También En manos De Las autoridades Fue Sumar Sumar Impulsar Apoyar El apoyo Del presidente Municipal En ese sentido Es Muy importante De Georgina Muy importante De las universidades De los Tecnológicos De los colegios Del mar Todos los Alumnos Interesados En participar Tenemos Aproximadamente 200 voluntarios Si no me equivoco Que no están Cobrando absolutamente Nada Que nos hemos Permitido Regalarles una camiseta Del evento Para mantener Una imagen Que lo están haciendo Con mucho orgullo Con mucho gusto Y muy bien Lo están haciendo Esa es la importancia De un evento Lo que viene atrás Lo que deja La comunidad Lo que deja A la locación En donde se está Llevando a cabo Yo quiero agradecer A Lucía Porque Pasamos Tiempos muy difíciles Para poder Tener los recursos Adecuados Para no simplemente Tener una red En la playa Deberas montar Un estadio Tener las condiciones Que se tuviesen que dar Invitar a países Participantes Del nivel Que están participando Para que eso Le dé El nivel Internacional El nivel De un evento Del bicentenario Que estamos hoy Celebrando Para Notivallarta.com Saíde Gómez